¿Cómo has crecido en tres años, Caracas? Pero pareces un estacionamiento. Menos mal que ya salgo para San Rafael. Me hizo tanta falta mi tierra. Es que... Clemente y yo teníamos que superar tanta ausencia. Primero... Primero, mis viejos. Y... Y después, nuestros hermanos. Él se quedó en África. Y yo vine a quedarme en mi casa, en la hacienda, con mi gente. ¿Qué falta me haces, viejo querido? Cinco cachorros. Cinco dedos como mi mano. El puño, el puño, Azcárate. Muñeca. ¿Dónde te me metiste, muñeca? Muñeca. Aquí estoy, papá. Pero es que yo no que pueda, mamá. Solo hay cinco dedos. Usted es el pulso de ese puño. Sin usted, naranjita china. Sin usted, naranjita china. Y las palmeras, cuando son muy altas, por el viento, terminan dándose topetazos en la cresta. Usted me los tiene que ordenar. Sí, mi muñeca. Sí, sí, sí. Te lo prometo, papá. Sí. Volví, papá. Regresé. Regresé por... Por esas palmeras que quedaron. Dionisio y Ezequiel. Que se están dando topetazos en la cresta, como me dijiste. Y por lo que sé, mi querida cuñada Raquel no ha podido con ello. Ezequiel. Ezequiel, no te vayas. Se me rompió el termómetro de la emoción. Estoy ovulando, así que corre. Pues entonces espéreme, mi cariño, porque yo para usted siempre estoy listo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Vamos!